¡Hola gente! Bienvenidos a Retro Game Love Pro, vuestro canal de videojuegos. Hoy vengo a traeros mi colección de PlayStation 4 compuesta por 64 juegos físicos, sin contar digitales. Aquí solo hablaremos de los físicos. Empezaremos de menos a más enseñando primero los videojuegos más normales para luego terminar con los más guapos. Así que quedaros hasta el final si queréis ver cuáles son los más chulos de la colección. Para terminar, esta vez, no como dicen el de GameCube, al final os haré una recomendación de lo que creo que son los más tops y más recomendados. Y qué mejor para empezar que por las pobres VR de Sony, con tres de los que creo que son los mejores juegos del catálogo que tienen. Aquí tenemos a MOSS, Astrobot y Robinson. De aquí yo destacaría sobre todo Astrobot. Creo que es una experiencia en 3D que recoge un poco la jugabilidad clásica y le intenta adaptar muy chulo y muy divertido. Los vamos a ir dejando por aquí. Continuamos con dos recopilatorios. Tengo pocos de estos, ¿vale? Estos dos de Atari, el volumen 1 y el volumen 2. No soy mucho de recopilatorios, la verdad, pero estos me los encontré en un game, creo que por menos de 10 euros cada uno. Y me parecieron muy buenas ofertas. Así que decidí hacerme con ellos. Ahora 5 juegos de golpe de la difunta Telltale Games. Es una compañía que me gusta bastante sus juegos, sobre todo este A Wolf Among Us, creo que es el mejor. Y luego me quedaría con el Walking Dead, el capítulo 1. Me pareció también muy muy chulo. Tengo que decir que el Borderlands no he jugado, no soy mucho de la saga. Me estoy haciendo un poco con todos ellos porque la verdad es que me gustaría hacerme con la colección entera de esta gente. Sé que me faltan varios, como Juego de Tronos, etcétera, pero bueno, poco a poco. Ahora dos juegos más que aunque no lo parezcan son de la gente de Platinium Games, ¿vale? Es una compañía que me gusta mucho, ¿vale? Me gusta bastante. Y estos juegos son un poco, a lo mejor, de lo peor que tienen. Aunque tengo que decir que este Transformers es muy buen juego, ¿vale? No os dejéis engañar por las apariencias. Es un juego muy divertido y con una jugabilidad bastante platinium. Al contrario que el Tortuga es que creo que no es un juego tan reconocible de ellos, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Dos juegos a los que les he dedicado una cantidad ingente de horas como son la saga Battlefield, ¿vale? Sobre todo al 4. He jugado muchísimo al Half-Life también, pero jugué muchísimo, muchísimo online al 4. Es un juego que me gusta muchísimo. Aunque ya no juegue. Ahora tenemos tres juegos de una de las sagas más conocidas que hay y sobre todo de Capcom, que son Resident Evil. Tenemos el remake del 2, el 7 y aquí tenemos el Origins, ¿vale? Que tiene el 1 y el 0. Si de aquí me tuviera que quedar con 1, me quedaría con el 7, ¿vale? Me gustó muchísimo el cambio que le dieron a la saga. Creo que encajaba perfectamente. Y lo disfruté mucho, 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 de verdad. Ahora está muy de moda porque ha salido el 3, que aún no tengo, pero están en boca de todo el mundo. Ahora vamos con un género de juego que me encanta. Que no sabría cómo decirlo, cómo clasificarlo, ¿no? Serían las aventuras, estas interactivas, ¿vale? Que la verdad es que estos tres juegos son de la misma gente, ¿no? Son de Supermassive Game. El Until Dawn me parece un juegazo. También es verdad que este género en el cine me gusta muchísimo, ¿verdad? Después tendríamos el Intenciones Ocultas, que es una especie de experimento para promocionar el Play Link, que es un poco flojillo. Y el Man of Medan, ¿vale? Que es un juego que está bastante bien, aunque para mí no llega a las cotas de calidad de Until Dawn, ¿vale? Dejamos por aquí. Ahora un pack de dos juegos y el Medieval, ¿vale? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos este pack, que la verdad es que me lo encontré en un Media Mark por 19 euros. Y era mucho más barato que comprarme los juegos por separado. Me pareció muy loco. Y este Medieval, ¿vale? Dos clásicos de la época de PlayStation 1, que quería tener para PlayStation 4, ¿vale? Muy chulos los dos y muy recomendables. Bueno, los tres en este caso. Ahora dos Visual Novels, ¿vale? Que me compré básicamente porque son de Grasshopper, que es una compañía que me gusta bastante, ¿vale? La de No Mo Hero, ¿vale? Y son dos Visual Novels que la verdad es que desconozco muchísimo de qué van. No los he jugado, pero ya os digo que siendo de Grasshopper los quería tener. Los compré los dos de segunda mano en un game, quiero recordar, y decidí hacerme con ellos para tenerlos. Ahora vamos con un poco de bulto. Vamos a ir rápido con, por ejemplo, este Destiny. Es un juego que yo cogí con muchísima ilusión. Bungie para mí era una compañía que me encantaba, ¿no? Con todo lo que hizo con Halo. Y tenía muchas esperanzas. Aparte, te vendieron el juego como algo que al final no fue, aunque le eché bastantes horas. Pero ya el dos ni me lo compré. Aquí tenemos este de Pony, ¿vale? Que yo lo jugué en su momento en PC, en Mac, ¿vale? Que yo lo tengo. Y es un juego que me gustó bastante y lo vi por 8 euritos en Afnac. Y decidí hacerme con él para incorporarlo a la colección. Igual que estos juegos que básicamente me encontré por 3,40, 3,25 euros en Afnac. Y decidí hacerme con ellos porque la verdad es que por poco menos de una hamburguesa, pues me hice con 3 jueguecillos que vamos a poner por aquí. Ahora vamos con este Everybody's Golf, ¿vale? Un juego muy, muy divertido. Todos los juegos de golf son divertidos, aunque no lo parezca, son muy, muy divertidos. Pero este en especial está muy bien hecho, ¿vale? Tiene muchísimas opciones, tiene muchísimos campos. Es muy divertido, de verdad. Seguimos con Grand Theft Auto V, ¿vale? Soy uno de los 60 millones de personas que lo tiene, efectivamente. The Inner Wall, una aventura gráfica point and click, ¿vale? Creo recordar, con una estética muy guapa. Este es otro de los que cogí en Afnac por 3,60, ¿vale? De Conde de Lucanor, lo quería para Switch, pero lo compré en Play 4 por precio, porque me lo encontré a 3,60. Y aún no lo he jugado, la verdad. Es que aún está así. Y ahora este A Plague Road. Es un juego que va muy bien con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿vale? De una plaga que llega y se carga todo el mundo. Y tú eres como un médico que tiene que ir, bueno, pues salvando a la gente y tal. Es como una especie de juego por turnos. Es una edición limitada de Limited Run que me encontré en un Cash Convert por 10 euros, 12 euros o algo así. Y obviamente me hice con ella volando, ¿vale? Lo dejamos por aquí. Ahora un juego muy, muy recomendable si os gustan los juegos de terror, que es este White Day. Este es una conversión, un remake, digamos, de un juego que ha salido ya hace tiempo, ¿vale? Y he de decir que nos lo hemos pasado muy bien con mi mujer jugando, ¿vale? Es un juego que te asusta, que te pega a sustos. Bastante, bastante hardcore. Todo lo que es japonés, asiático de terror. Lo hacen muy, muy bien. Da mucho yuyu. Y este juego está francamente bien. Es muy recomendable, de verdad, gente. Ahora vamos con una herristra de juegos de un poquitín de más de calidad, creo yo. Como son este Matterfall, ¿vale? De la gente de Housemarque. Hice una partidilla de este juego. Es un juego de acción, un arcade muy, muy frenético y bastante divertido. Aquí tenemos el Assassin's Creed Odyssey. No soy nada de esta saga. Jugué al 1 en su momento y ya no he vuelto a jugar a nada más, ¿vale? Es un juego que me decepcionó mucho el 1. Sé que no tiene nada que ver ahora con el 1, obviamente. Pero bueno, lo vi a este, no sé si a 17 o algo así. Decidí comprármelo para probarlo y no he encontrado el tiempo aún, ¿eh? Pero bueno, ya le echaremos una partidilla. Ahora tenemos este Death's Gambit, ¿vale? Es un juego que me compré porque cuando me enteré que salía en físico pensé que volaría. Pero no, se sigue encontrando. Es una especie de metroidvania, ¿vale? Así como con pixel art, bastante chulo. Que bueno, que está bastante bien, ¿vale? Aquí tenemos este Mutant Mood, ¿vale? Que ahora lo tenéis en Switch por 1,20€ o algo así. Creo que está bastante bien. Es un juego muy entretenido de plataformas que básicamente tiene una estética así pixel art. Muy, muy pixelada, ¿vale? Pero es bastante divertido. Tiene una mecánica que te puedes ir a la profundidad y acercarte a distintos planos. Y está bastante bien. Aquí tenemos a Ninokuni 2, que tengo que reconocer que es un juego que me ha gustado mucho, ¿vale? Aunque la gente dice que el 1 es mucho mejor y el 1 no ha jugado. Pasé directamente a este. Tengo una edición especial esa de caja grande. Y bueno, Level 5 siempre, aunque últimamente menos, es sinónimo de calidad. Y bueno, este juego la verdad es que me gustó mucho. Estéticamente es precioso. Aquí tenemos este A White Oat, ¿vale? Es un juego para jugar solo en cooperativo, ¿vale? Dicen que está muy chulo. Yo no he tenido la suerte de probarlo aún. No ha coincidido que ha venido o mi hermano a casa o algún amigo o mi mujer se ha animado a él, ¿vale? Y tengo ganas, tengo ganas porque esta gente es la gente del Brothers, ¿vale? Que es un juego que me gustó bastante. Y nada, aquí está para un día de estos. Y ahora vamos a algunas ediciones un poco más especiales, digamos, ¿vale? Tenemos este Tomb Raider Definitive Edition, ¿vale? Que es una versión del que sacaron en generaciones pasadas. Es un juego que me gustó muchísimo, ¿vale? Me lo pasé en grande con él. Y me quedo con ganas de más. Tengo pendiente comprarme el resto de juegos, ¿no? Y darles caña. A ver qué tal. Aquí tengo el pack especial del Kingdom Hearts. Que como veis está emblistado porque básicamente lo tengo doble. No porque me encante la saga, sino porque primero me compré este y es el que jugué. Y luego encontré este, no sé si son a 19 euros o algo así. Súper, súper, súper barato. Y decidí hacerme con él para tenerlo en la colección, básicamente, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Aquí tenemos a Death Stranding, ¿vale? No soy ni fan ni de Metal Gear ni de Kojima. Y este juego he de decir que no me ha gustado. No diré que es un mal juego, ni mucho menos. Entiendo que haya mucha gente que este juego le encante. A mí también me provocó sensaciones, digamos, únicas. Pero a la larga no me gustó su mecánica. Ni había momentos que no sabía bien bien qué hacer. A lo mejor fue torpeza mía. Pero bueno, aquí está el juego. Tengo la edición del bebé, ¿vale? Que es enorme, la verdad. Es que ocupa mucho espacio. Pero bueno, aquí lo tenemos. Luego tenemos este Devil Within, ¿vale? Es un juego que cogí con muchas ganas. Lo compré de segunda mano porque tenía esta edición súper guapa. Y no había jugado a ninguno. Y decidí empezar por el primero, ¿no? Y la verdad es que me ha decepcionado un poco, ¿no? Tenía partes de sigilo. A mí el sigilo no me apasiona en general, ¿vale? Me da mucha rabia no poder pegarle al que me está persiguiendo. Y fue un poco frustrante a lo mejor el control en algunas zonas y tal. Y la verdad es que lo dejé como a medias, ¿vale? Pero bueno, es un juego que a nivel de producción está muy chulo, ¿vale? Vamos por aquí. Y aquí tenemos este pack de Bioshock que me lo encontré... No lo he abierto aún, ¿vale? Me lo encontré en un Carrefour, creo, a 17 euros o algo así. Decidí comprármelo, ¿vale? Yo jugué en su momento al 1, ¿vale? Me lo llegué a pasar y me encantó. Y ya no he jugado a ninguno más, la verdad, ¿eh? Pero el 1 me gustó muchísimo. Aún recuerdo como llegabas, ¿no? Que se estrellaba el avión y caías al agua. Llegabas a Rapture. Y esas escenas son para mí icónicas del mundo de los videojuegos. Y, bueno, muy contento de hacerme con esta edición. Cualquier día la jugaré por 17 euritos de nada, ¿eh? Seguimos con dos juegos, ¿vale? Del señor Fumito. Que son este Shadow of the Colossus y el The Last Guardian. El The Last Guardian es esta edición que es una preciosidad. Un juego que me gustó, ¿vale? Pero la verdad es que me pareció un poco frustrante el tema del bicho este que llevas, ¿vale? Y luego tenemos esta edición que es unas ediciones que sacaron en Inglaterra, ¿vale? Que sacaron unas covers, así unas fundas muy guapas, ¿vale? No sé si son 5 o 6 juegos. Y yo me hice solo con uno cuando estuve en Edimburgo. Me hubiera hecho con todos, pero no quería volverme loco. Aparte había juegos que ya tenía. Pero son unas... Tienen un arte estas covers que son preciosas, gente, ¿eh? De verdad. Aquí tenemos a Grim Fandango, la versión remasterizada, ¿vale? Del bueno de The Team. Es un juegazo, ¿vale? Un juegazo, una aventura clásica a click and point. Muy, muy chula, ¿vale? Que manejas aquí a este hombre con la guadañana muerta. Ahora no me acuerdo del nombre. Es un juego que yo tengo en digital, ¿vale? Pero en el salón del manga estaba la gente de Impact Games. Creo que en el salón fue. Y lo vi. Esta es una edición especial de I Amo 8 Bytes, ¿vale? En Impact Games hay cosillas a veces así de límite torrán y tal. Y no pude resistirme y me decidí comprarlo para tenerlo en físico, que es un juego que me gusta mucho. Y ahora tenemos este Dragon's Crow, ¿vale? La versión Pro. Este juego es de Vanilla Ware, ¿vale? Es una compañía que me encanta. Son para mí artistas de los videojuegos. Todos sus juegos tienen un diseño gráfico impresionante, ¿vale? Aunque he de decir... Este es una especie de beta map con toques de rol, ¿vale? Aunque he de decir que este no es el que más me gusta. Yo prefiero a Muramasa, por ejemplo, o a Aden Sphere. Que me encantan los dos. Pero este es un muy, muy buen juego. Que lo vi de segunda mano con este Steelbook así, con relieve. Y no pude resistirme, ¿vale? Ahora saltamos a The Order 1886. Con este Steelbook, que me lo encontré también de segunda mano. Y tengo que confesar que este juego a mí me gustó. Me gustó bastante. La gente se indignará porque no me ha gustado The Death Stranding. Y sí este, pero lo siento, gente. Los juegos son así. A mí este juego me gustó. No puedo deciros nada más. Y ahora ya para terminar, que no quiero que se os alargue mucho el video, ¿vale? Para que no os haga pesado. Vamos a pasar a los que serían exclusivos. Debo haber dicho algún exclusivo, ¿verdad? De Sony. Pero algunos exclusivos más reconocibles, ¿vale? Como podría ser este Horizon Zero Dawn de la gente de Garrilla, ¿vale? Es una compañía que me gusta mucho desde Killzone, desde los inicios de Killzone en PlayStation. Y este juego me gusta muchísimo, ¿vale? Está bastante, bastante chulo. Vamos a dejar por aquí, con esta edición que es muy guapa. También en esta edición así como de cajita, así como más gorda, ¿vale? Tenemos este Uncharted 4. Un juega real, ¿vale? Me encanta la saga Uncharted. Me apasiona la saga Uncharted. Y este juego me pareció soberbio, ¿vale? Muy, muy divertido, ¿vale? Todo lo que es Indiana Jones me encanta. Y este juego es Indiana Jones en videojuego. Ahora pasamos a Bloodborne, ¿vale? Uno de mis juegos favoritos del catálogo. Soy muy malo con los Souls. Soy... pero muy malo, ¿vale? Y con este juego me parecía que era bueno. No lo entendía. Lo disfruté un montón. Y su estética así victoriana. Este juego lo podéis conseguir por 12, 13 euros de segunda mano. Y tenéis juego para rato, ¿vale? Es muy chulo, ¿vale? Muy recomendable. Aquí tenemos el recopilatorio, ¿verdad? De los Uncharted. El 1, el 2 y el 3. Que sacaron esta versión como remasterizada. También es muy, muy recomendable tener este pack, ¿vale? Porque la saga entera es muy buena. Así que una buena compra. Pasamos a God of War. Uno de mis juegos favoritos del año pasado, ¿vale? Creo que lo que hicieron con este juego no tiene nombre, ¿vale? Que esto funcione en una PlayStation 4. Me parece brujería, literalmente. Y es un juego muy, muy recomendable, ¿vale? Aquí os enseño The Last of Us, la versión remasterizada. Tengo que decir, otra vez arriesgándome a que me lynchéis, que no es de mis favoritos de Naughty Dog. Yo prefiero mucho más Uncharted. A lo mejor es que no quiero complicarme la vida, ¿vale? Este es un argumento un poco más denso, más maduro, más adulto. No sé qué deciros. Pero me gusta más el rollo Indiana Jones, saltar y todo el rollo, ¿vale? Está muy guapo, ¿vale? Pero prefiero Uncharted. Como por ejemplo este, el legado perdido, ¿vale? Me lo he pasado hace poco y ha sido un sorpresón. No lo había jugado hasta ahora. Y me arrepiento. La protagonista tiene un carisma que es acojonante. Y el juego, a nivel de producción, es como Uncharted 4. Este juego salió creo que a precio reducido. Hoy en día se puede conseguir por 12 euros también de segunda mano. Y me parece mentira que haya salido porque yo le he hecho unas cuantas horas. La verdad es que no fueron 4 o 5 horas. Le he hecho bastantes más, ¿vale? Así que un juegarral, ¿vale? Vamos a enseñar dos juegos así un poco más flojetes que son este Killzone, ¿vale? La versión que sacaron. Yo este juego me lo compré con la consola. Mi consola tenía el pack con este juego, ¿vale? Yo ya no tengo esa consola. Me la cambié por una Slim. Y es un juego que me gustó. Técnicamente me voló la cabeza. Pero a nivel jugable me pareció un poco más flojo todo el tema del gameplay, ¿vale? Pero bueno, un buen juego de la gente de guerrilla. Y terminamos con este Knack 2, ¿vale? Como veis está emblistado. No he jugado ni al 1 ni al 2. No tengo el 1. Y me lo encontré por 9 euritos en un Media Market. Decidí hacerme con él. Porque por 9 euros la verdad es que creo que vale la pena. Se puede jugar a dobles a este. Así que cualquier día con alguien le echo un tiento, ¿vale? Lo dejaremos por aquí. Y me olvidaba de dos juegos. La verdad es que como son así de caja más grande. Los tengo en sitios distintos. Que es este East Origins, ¿vale? No he jugado mucho a la saga East. Tenía muchas ganas de jugar a la cremosa. Lo que pasa es que se está poniendo un poco caro, ¿vale? En el contrato del momento. Esta gente de Falcon siempre tiene muy buenas críticas. Y este es un juego distinto a ellos, ¿vale? Es como con vista un poco más isométrica. Un poco más chive a nivel de diseño. Es una edición especial que conseguí en subasta en eBay. Creo que me costó 50 euros. Así que creo que es muy buen precio para tener en la colección, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Y ahora sí, para terminar, tenemos este Spider-Man edición especial con la caja roja, ¿vale? Que es una edición increíblemente bonita, ¿vale? Creo que Insomniac con este juego se ha coronado, ¿vale? Es un juego que a nivel de mecánicas no inventa nada. Pero todo lo que hace, lo hace excelente. Quiero decir, este es un juego perfecto en lo que hace, ¿vale? Si os gustan juegos tipo el Batman y todos estos, este juego os da a flipar. De verdad os lo digo, gente. Muy, muy, muy recomendable este juego, ¿vale? Y ahora, gente, veis que hemos limpiado todo un poco y vamos a recomendaros algunos juegos, ¿vale? Poquitos, 5 o 6 jueguecillos, como mucho, ¿vale? Y un poco de todo. Vamos a empezar por VR, este Strobot, ¿vale? Si alguien tiene las VR y no tiene este juego, que se lo compre, ¿vale? Japan Studio es sinónimo de muchísima calidad y este es un juego muy guapo, de verdad os lo digo, ¿vale? Seguimos con este Next Machina, ¿vale? Si alguien puede conseguirlo en físico, genial, si no, en digital. Yo os voy a recomendar este Until Dawn, ¿vale? Es un juego que me encantó, es un tipo de juego que me gusta mucho, ¿vale? Y la premisa del juego de base me gusta muchísimo también. Al final decayó un poco, ¿vale? Pero está muy, muy chulo y se puede conseguir por dos duros, ¿vale? Este Bloodborne para mí es uno de los mejores juegos del catálogo, sin ninguna duda, del catálogo total de la consola, ¿vale? Desde el principio hasta el final y es un juego hiper, hiper recomendable, de verdad, gente. Y no es tan difícil como los Souls. Aquí tenemos este Uncharted 4, que me parece un juego también muy, muy redondo de Naughty Dog. Un juego súper, súper divertido y que técnicamente es una maravilla, ¿vale? Vamos a dejar por aquí. Y para no recomendaros solo los triples A de Sony, ¿vale? Vamos a recomendar este Transformers, ¿vale? De la gente de Platinum, que es un juego que me pareció divertidísimo, ¿vale? Me gustan los Transformers, ciertamente. Es un juego que a nivel de jugabilidad me recordó muchísimo a lo que es Bayonetta Simplificado, ¿vale? Un juego muy guapo y muy divertido, ¿vale? Pues nada, gente, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido un poco, ¿vale? Que de eso se trataba, ¿vale? Y si encima habéis descubierto algún juego que no conocíais, ya perfecto, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido. Y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!